Raúl Ronsoni es periodista, es columnista del semanario Búsqueda. Durante varias décadas estuvo allí integrando justamente el staff de profesionales, especializado además en el área del periodismo judicial. Es autor de varios libros que tienen que ver con casos policiales emblemáticos, también biografías, y vino a Montevideo estos días para presentar Las caras del mal, editada por Fin de Siglo. Está radicado en España desde hace algunos años y para nosotros es un gusto recibirlo. ¿Cómo te va Raúl? Gracias Jaime, un gusto estar en esta casa. Del mismo modo. Bien, durante muchos años periodista judicial y hemos conversado muchas veces en la radio, lo que significa un área quizás poco explotada en el periodismo, hasta que gente como tú y quizás algún otro colega... Yo creo que, digo, de alguna forma yo por curiosidad o porque encontré una brecha y dije, se viene el malón y hay que encontrarse una especialización, yo arranqué en el diario El Día con ese, aparte de hacer información política. Pero ahora hay muchos periodistas que se dedican a eso, en esta casa Natalia Arroa, que es una gran periodista del área, Javier Beneche en Búsqueda, Pablo Meléndez en el país, que se han especializado y que realmente trabajan con responsabilidad y con seriedad, que son pocos. ¿Y qué nos da a los lectores de diarios en este caso, o a los espectadores en general, qué nos da el periodismo judicial? ¿Qué es lo que surge de allí? Vamos a ver, hace muchos años, el expresidente Sanguinetti, yo un día estaba molesto por alguna razón, y le digo, este país hiperpolitizado, si estás equivocado, es un país hiperpartidizado. Y es verdad, todo gira a través del mundo de la política partidaria, de los conflictos de la política partidaria, dijo, dijo, le contesto, le retruco, o si no, a través del fútbol, ¿no? Le mordió el hombro o no le mordió el hombro y transforman a Suárez en el artiga. ¿Héroe o villano? No, no, que villano, para mí. Lo transforman en el artiga del siglo XXI, ¿no? Y el fútbol y la política se transforman en la bandera, el himno, la patria. El resto queda a un lado. Lo que la gente y los que nos están viendo en este momento no consideran es que todos, todos, más tarde o más temprano, pasamos por un estrado judicial. Desde que nos casamos, cuando nos divorciamos, cuando tenemos hijos, cuando hay que pasar la pensión alimenticia y hay conflictos, cuando hay un conflicto laboral y lo dirime un juez laboral, cuando hay un conflicto comercial, local o con organizaciones extranjeras, pasa por los tribunales judiciales, y todos, actores o no, testigos o no, terminan pasando por el ambiente judicial. Yo te diría que es el ámbito que más directamente tiene un vínculo con la sociedad y que sin ese ámbito y sin un funcionamiento adecuado del sistema judicial, la sociedad temblaría, tambalearía. ¿Y es consciente la sociedad de la importancia del ámbito judicial? No, creo que no, pero no es culpa de la sociedad. Es culpa de los políticos y del sistema político, que en general no se ocupa de ese tema, salvo cuando hay que denunciar a un rival o defender a un rival. Y en general se recurre a la justicia penal para eso, no a las otras. ¿Te resultó fácil ingresar en el poder judicial para buscar información? No, todo depende de cómo ingreses. Si ingresás con respeto, con seriedad, y el juez o el fiscal se dan cuenta de que lo haces seriamente, no te cuesta nada. Te cuesta encontrar la información, encontrar la noticia, encontrar la brecha que le interese al lector o al televidente de qué es lo importante. Pero no cuesta, ¿no? En teoría, sobre todo además, ahora con la ley de avias datas hay mayor acceso, pero en teoría cierta... Te cuento una historia de la ley de avias datas, el derecho al acceso a la información pública. Para este libro, para las caras del mal, yo necesitaba una lista de los jueces destituidos por la dictadura. Y en particular, ¿quién había destituido al juez que hay una historia, que es Mario Fornivel? Presenté con abogado y con firma letrada en la Suprema Corte de Justicia el derecho al acceso a la información y me encontraron material. O no funciona, o no está, o lo desaparecieron, o el funcionario le tenía alergia al polvo y no entró rápidamente a buscarlo. Pero de este juez, Mario Fornivel, lo único que había, lo último que había en el archivo era que alguien había retirado en el año 84 el expediente y no lo había devuelto. Ni siquiera sabía quien lo había retirado. Quiere decir que hay cosas que no funcionan, que hacen a la vida del país, que hacen a la historia del país. Porque esto es parte de la historia del país. Y sin embargo, no se le da la importancia que debería tener. Claro, el acceso a la información, a los expedientes, ¿es público? El acceso a los expedientes es público, es público a través de la presentación de un escrito y tener derecho a hacer. Pero se dan casos como la denuncia que hizo el abogado Daniel Roca por cobro de honorarios contra el presidente de Buquebus, López Mena, que la jueza, por comodidad, por ignorancia o por abulia, lo declaró reservado contra todo lo que establece la ley. El artículo séptimo del Código General del Proceso establece la publicidad total de los expedientes, salvo por razones de moral, seguridad y protección de la personalidad de las personas. Yo no creo que ni Roca ni López Mena tengan un tema moral que preservar. Eso es para cuando hay una violación de una niña o de un menor de edad. Por seguridad, ¿qué previo la jueza? ¿Que va a haber un atentado en el juzgado? Si piensas que va a haber un atentado por razones de seguridad, debió darle cuenta a la policía. La personalidad de las partes, ni López Mena ni Roca pidieron que se los protegiera. O es tal vez porque les hubiera complicado la vida tener que citar al presidente Mujica, a Gonzalo Fernández, al presidente Fernando Lorenzo, a Caloya y en el medio quizá de la campaña electoral hubiera quedado un conflicto. Lo sé. Pero es público, pero no tan público. ¿Qué tan independiente del poder político es el poder judicial? Yo creo que total y absolutamente. Total y absolutamente. La única dependencia es la económica. Y también creo que el sistema político de alguna forma siempre le gusta tener un pedacito del mango de la sartén. Pero por ejemplo, en esta pregunta que acabas de hacer pública de esta jueza sobre este caso concreto, ¿pudo haber presiones del poder político o del Frente Amplio o de sectores vinculados a este caso o simplemente uno puede suponer que la jueza... Unos días antes la Suprema Corte de Justicia había pedido la veña para ascender a Ministra de Tribunal de Apelaciones a esta jueza y a otra jueza. Llegaron al poder legislativo el mismo día. La de la otra jueza salió rápidamente. La de esta jueza se trancó. Salió después que le dispuso la reserva. No lo sé. ¿Alguna vez cuando buscabas información en el Poder Judicial porque además después salían publicadas en búsqueda y eso... ¿Recibiste presiones? Nunca. Nunca. Ni del Poder Judicial ni de los políticos ni de nadie. ¿Corrupción en el Poder Judicial? Sí, como todas. Hay. Hay como ahí en todos los sectores. Pero afortunadamente en el sistema... en las cúpulas del Poder Judicial yo son excepcionales los casos de corrupción que conozco. Excepcionales. El más notorio y el más grande y el que la sociedad reconoce y identifica es el de Anabella Damasco que es uno de los capítulos tratados en este libro y ya eso nos da pie para hablar de este libro Las caras del mal. Porque era una mujer muy conocida porque era presidenta de la Asociación de Magistrados Judiciales durante dos periodos porque tenía casos importantes en su juzgado pero hay otros casos ha habido casos de corrupción me recuerdo un juez de Paz de Rivera que pidió una coima y lo destituyeron recuerdo el de un juez de Paz de Montevideo que coimió y le grabaron la coima y lo destituyeron el de otro juez de hace poco del interior pero es excepcional la verdad es excepcional. En el caso de la jueza Anabella Damasco recién me contaba Mariano López que entrevistó a Jorge Díaz en su programa de radio y Jorge Díaz fue quien decretó el procesamiento quien investigó y decretó el procesamiento siendo muy amigo de Anabella Damasco yo no sé si era muy amigo eran compañeros habían sido compañeros de la asociación de magistrados y tenían una relación cordial creo que muy amigos no eran bien el hecho de no ser muy amigos lo cual es bueno claro si hubieran sido muy amigos seguramente Jorge Díaz hubiera abstenido de intervenir dice que después de haber decretado el procesamiento pidió tres días de licencia porque no pudo pidió tres días se recluyó en su casa no escuchó informativo no oyó radio nada nada porque Jorge Díaz que me enteré me enteré tiene una dolencia cardíaca muy severa y entonces la ansiedad lo llevó a desenchufarse y a tomar respiro e hizo un pacto con los funcionarios del juzgado que el pacto fue no hablemos del tema hasta que pase un tiempo de hecho lo curioso es que nunca se supo por qué esta mujer robó 50 mil dólares nunca lo dijo y desgraciada o afortunadamente la corte o el poder judicial o los jueces no recurren a tiradores de cartas para saber cuál es dónde está la verdad el otro caso que me llamó la atención porque obviamente lo había borrado de mi mente como esas cosas que tiene todo esto es el caso del neonazi paladino que en el barrio sur 1987 1987 yo creo que es el único caso de un nazi que toma acciones vamos a recordarlo mínimamente en 1987 a fines de año Héctor Paladino un vendedor de publicidad nazi militante y admitido había colgado en la ventana todos los televidentes lo van a recordar Gonzalo Ramírez y Barrio San Morín la esquina yendo hacia allá yendo hacia Positos a la izquierda una ochava había colocado una bandera nazi en la ventana y arriba había pintado con 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 aerosol Sig Heil y en el medio una esvástica Paladino regresaba a su casa acá está la foto director a ver si se puede mostrar luego de una gira contra la contra la secta Mon que según él sostenía era un apéndice del sionismo internacional este y decide recortó una escopeta le recortó los caños y decidió salir a matar gente entre ellos judíos o quienes eran sostenes de los judíos por ejemplo mató a dos judíos trató de matar a otro al director en ese momento del semanario hebreo Jerozolinsky que no lo encontró a Omar De Feo trató de matarlo no encontró la casa y trató de matar a Daniel Sheck del diario El País ¿por qué De Feo ah perdón y mató a un promotor publicitario de Canal 4 Delfino en su casa porque eso tenía que el 4 el 10 y el 12 eran instrumentos de los judíos para atacar y atacar a los desvalidos de la sociedad sí un personaje que digamos no han abundado los neonazis aquí por lo menos con tanta exposición no no en ese tipo de exposición pero hay hay los hay y ha habido algún procesado y no demasiado lejos los cabezas los skinheads que han hecho manifestaciones y eso que el nazismo se instaló en Uruguay casi que simultáneamente con Alemania en 1936 a través del agregado de prensa de la embajada alemana en Uruguay no es nuevo hay un libro fantástico de Mercader sobre ese tema creo que se llama La parte del León si mal no recuerdo muy bueno muy bueno de hace muchos años no lo relacionaba por lo que significan los movimientos neonazis europeos y tú estás en España y de alguna manera ves mucho más cercana a esa realidad hemos visto en la propia España videos en las redes sociales de cómo no sé si llamarlos neonazis pero sí los ataques a los inmigrantes neonazis y racistas con una violencia me importa si son judíos o no son judíos a eso voy contra los inmigrantes Eduardo Conque presidente de la Benebería perdón es jerarca de la Benebería no es presidente vicepresidente secretario ejecutivo secretario ejecutivo un hombre muy lúcido muy inteligente muy centrado me decía para este libro ¿sabes una cosa? yo de lo que me reviento es de no haber sido más enfático sobre que siempre hay que estar alerta y es verdad siempre hay que estar alerta vos no sabés en el momento que un enemigo de la sociedad como son ahora los yahidistas te asesta un golpe en la nuca están siempre ahí hay un libro viejo libro del año 41 de Fernández Artusio Fernández Artusio para que los televidentes más jóvenes lo ubiquen es el padre es el padre de Fernández Fernández Feingold que fue director del IABA el emblemático director del Instituto Alfredo Vázquez se vio escribir un libro nazis en el Uruguay denunciando una serie de actividades nazis en la década del fin del 30 a principios del 40 y efectivamente en esa época también nadie lo recuerda o yo no creo que la Suprema Corte de Justicia lo haya buscado se creó el juzgado de actividades antinacionales que funcionó durante tres años y procesó gente y quienes defendían a esos nazis era Carlos Frick Deby Carlos Frick Deby que fue luego ministro del gobierno de Pacheco y fue uno de los secuestrados por el MLN junto con Pereira Revolver en la calle Juan Poliá exacto y para contrarrestar el libro de Fernández Artusio nazis en el Uruguay que Frick Deby tituló el suyo nazis en el Uruguay los dos libros que seguramente se pueden encontrar en la Feria Titana Baja son muy interesantes de leer para ver el pasado y los simientes de esa organización ¿se viven momentos de intolerancia extrema en Europa en España? en algunos países sí en algunos países sin embargo hay casos como yo estuve en Budapest no hace mucho y hay un museo perdón el gobierno es un gobierno de derecha casi nazi sin embargo hay un museo en el que comparten los espacios del museo el nazismo que invadió el país y el comunismo que también dominó el país eso juzgó ambos juzgaron al país sin embargo comparten y el gobierno y este gobierno filo nazi no tocó nada del museo que fue instalado en el 2002 si no me equivoco ¿cuánto hace que estás en España? desde el 2008 ¿cómo ves el Uruguay desde allá? ¿cómo se ve el Uruguay desde allá? bueno lo veo a través de los diarios y a través de este canal y de los otros canales y de las radios veo que hoy en este momento veo una campaña electoral muy pobre muy pobre en la que se le dice a la gente solo parte de lo que de lo que sucede que lo veo lo noto cuando llego aquí cierta la sensación de caminar por la calle sintiéndote inseguro te cuento una anécdota muy graciosa una amiga me invitó a almorzar ayer fui a almorzar a media cuadra de 18 de julio nos despedimos y le digo ¿está abierto abajo? sí, sí está el portero abajo el portero no estaba miro así en ese momento entra una señora que vivía ahí abre la llave y me mira y yo amago a salir ¿dónde va? salgo señora ¿no tiene llave? no, no tengo llave no vivo aquí vine a la casa de una amiga a almorzar a usted no puede salir perdón no lo entiendo yo estoy saliendo no estoy entrando y yo que sé lo que lleva en esa mochila digo pero señora vamos a razonar es decir llevo un cadáver cortado en trozos envuelto en nylon que no gotea entonces era mujer disculpe me tiene razón me dice la mujer y me dejo salir digo esa sensación la encontrás en distintas escalas y en distintos ambientes en toda la sociedad la inseguridad está ¿de quién es la culpa? no lo sé pero siempre la culpa la tiene quien tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los uruguayos blanco, colorado, verde o amarillo en este caso el Ministerio del Interior de Bonomi digo que es el único el encargado de velar por nuestra seguridad no veo no veo policía en la calle caminando no veo motos disuadiendo no veo patrulleros patrulleros con el mismo objetivo de repente los hay en determinados barrios no en los que yo he circulado no en 18 de julio no en la Ciudad Vieja no en Pozitos no en Malvin de repente dicen que tengo una visión parcial por haber está poco y la ciudad está llena de patrulleros y de elementos policiales disuadiendo eso por un lado por otro lado yo creo que la policía está aunque haya mejorado los salarios está mal paga se ve obligada a cumplir otras tareas está cansada debido al bajo salario se ve obligada a vivir en barrios en los que muchas veces convive con parte de la delincuencia que suele al país o sus familiares este el país lo veo la Montevideo la veo desaseada desprolija pero no quiero abundar porque si no me van a pasar como me dijo un amigo el otro día para qué venís entonces caliente la uruguayese y para qué venís entonces para qué venís para qué vengo por placer para encontrarme con amigos como vos con amigos como los de los de este diario con los que acabo de encontrarme y además por el placer de presentar lo que trato de escribir durante un año y la España de la crisis la España de la crisis es Hollywood al lado de Uruguay ¿por qué? en teoría habían tocado fondo bueno si vos mirás los números 25% de desempleo sí 25% de desempleo estamos hablando de más de un Uruguay entero 45 millones claro por eso te digo seguro obvio obvio pero la gente sigue consumiendo consume menos un almuerzo en un restobar que no es un bar ni es un restaurante ¿no? dos platos postre y bebida en 9x37 270 pesos un desayuno café con leche con dos croissanes 37 pesos 40 pesos yo voy al supermercado lleno el carro obviamente olvidate que ahí haya vino que haya whisky que haya fiambre los productos los cotidianos sí 2000 pesos me dice una amiga dos mil pesos gasto yo dos veces por semana tres veces por semana ¿cuál es la razón? y bueno que hay más plata por más crisis que haya hay más plata tú has sido siempre muy muy gráfico y hasta muy cruel muchas veces a la hora de hablar de la política uruguaya de la política española de los partidos políticos españoles de las organizaciones al lado de lo que es el sistema político uruguayo el sistema político uruguayo es Hollywood al lado de la corrupción española los políticos uruguayos son maravillosamente honestos y nosotros somos tan críticos sí pero son maravillosamente inclusive tenemos pluna tenemos estas cosas que han pasado hace es verdad ¿cuántos plunas hay en la historia? ¿cuántos hace hay? ¿cuántos directores de casino hay? ¿por qué monto? ¿qué envergadura? es verdad es terrible que pase eso para la escala uruguaya es terrible pero por ejemplo Iñaki Urdangarín uno de los investigados en España el yerno del rey nada menos y tiene una casa que vale 6 millones de euros y el juez muy habilidoso le impuso una finanza de 6 millones de euros allá todos roban todos los partidos sin excepción todos y todos los sindicatos sin excepción el que no se reparte la cosa es un tonto ¿sirvió de algo el movimiento de los indignados que tan buena impresión causó su momento? sacudió un poquito ahora surgió un movimiento una especie como decía el tango amor de estudiantes ¿no? no, no pero de ahí creo que de alguna forma derivó un movimiento político muy interesante que se llama Podemos que lo dirige un profesor de ciencia política muy joven que se llama Pablo Iglesias curiosamente se llama Pablo Iglesias como el socialista pero que lo tiene muy preocupado al partido socialista y a la izquierda unida porque se ubicó está tercero en 6 meses en las encuestas y está ocupando ese espacio y ocupa un espacio muy parecido al que ocupó el frente unos años después de su nacimiento claro con propuestas absolutamente irrealizables y locas y otras que desnudan la realidad de la corrupción de los partidos tradicionales ¿no? ¿qué tal es Rajoy? porque si uno se fija por las redes sociales lo pintan como no lo conozco no, no pero digamos esa imagen con cierta torpeza por decir una cosa muy sutil muy cuidada yo voy a ser muy grosero pero como decían en mi pueblo tiene pinta de abombado que no lo debe ser porque nadie llega presidente de la república haciendo abombado y ya está mal rodeado y ya está mal rodeado le tocó un momento complicado le entregaron un país de porquería con ese desempleo brutal con una locura de los españoles que se creían que vivían en el país de las maravillas y de repente en el 2007 2008 apareció el ogro y se comió a Blancanieves se comió a todo el mundo y el ogro fue la burbuja inmobiliaria pero hasta ese momento vos ibas a los bancos y decían dígame Clara ¿dónde vivió usted? mire vive en apartamentos dormitorios con mi señora y una hija ¿no quiere mudarse a uno de cuatro dormitorios con piscina y cancha de espada? está bien se lo financiamos todo le damos la hipoteca ah bueno muy bien ¿dónde hay que firmar? dime una cosa si no quiere un autito cero kilómetros ¿dónde hay que firmar? se lo complementamos ¿dónde hay que firmar? toda esa gente cuando estalló la burbuja se acabó terminaron endeudados las propiedades embargadas y se crea otro movimiento para evitar la expropiación de esas propiedades que son embargadas por los bancos que han sido unos pistoleros me imagino han sido unos pistoleros han engañado a la gente ¿el rey Juan Carlos es querido? ¿el rey Juan Carlos? sí sí porque le han pegado con todo desde las amantes hasta los elefantes él pidió después de los elefantes cuando se quebró una cadera cazando elefantes que estaba con su con su amiga Corina esa es su amante amiga bueno está su amigo nueva reina no no era la reina del elefante pero pero este con él salió a televisión y dijo señores quiero pedir perdón no volverá a suceder no dijo no aclaró si era respecto del elefante o respecto de Corina o de ambos ahora hay rumores de que se divorcia pero ese es un tema bueno un tema que no es menor porque la información la dio el diario de la república de Italia que no se caracteriza por ser un un diario chimentero sino un diario de información política y de estado ¿no? ¿y qué tal Felipe? bien tiene muy buena imagen tiene una opinión pública los uruguayos que nos escuchan van a decir pueden pensar no olvidemos que estamos hablando de un país formado con una monarquía y que en la que la monarquía tiene un valor diferente al que puede tener en nuestro imaginario republicano claro ¿y su esposa la periodista Letizia? Letizia está muy flaca muy flaca ¿esos temas de estado? ¿es casi un tema de estado? pero bien se desenvuelve bien ¿le hace bien la imagen de la España? yo creo que sí el rey recompuso el rey venía en caída Juan Carlos su padre venía en caída y su ascensión cambió la imagen o sea dio el paso del costado en el momento justo yo creo que sí lo empujaron lo empujó el elefante lo empujó Corina y lo debe haber empujado su esposa ¿qué tan importantes son los movimientos independentistas? bueno el de Cataluña el de Barcelona que ahora tiene el de previsito el 9 de noviembre es muy fuerte muy importante pero tiene un hándicap que no es menor este el quien gobernó Cataluña durante 23 años Jordi Puyol que es el padre político del actual presidente de Cataluña Artur Mas le descubrieron estafas fraudes cohechos esto que hablábamos hoy esto que hablábamos hoy no le salva a nadie entonces y durante 23 años estafas y sinvergüenzadas que ocultaron desde Felipe González Aznar Rodríguez Zapatero y Rajoy hasta que estalló la bomba ¿no? es decir todos lo protegieron porque porque España Cataluña tiene 7 millones y medio de habitantes y es un poderío económico es como San Pablo en Brasil es uno de los motores de la economía española sé que había que mirar para otro lado pero bueno ya no se puede evitar más para otro lado pero y ahora el plebiscito que se va a hacer contra contra todo lo que desde el poder central se indica digo intuición olfato como quiera llamarle yo creo que la independencia no sale y si sale es inconstitucional y esto puede generar como generó en su momento algún tipo de violencia no va a generar nada no va a generar nada van a seguir peleando por la independencia como decía un amigo a alguien se le puede ocurrir que el Barça con una Barcelona independiente va a jugar solo en Barcelona con equipos de la B si es imposible porque no va a jugar más en el campeonato español porque no es español si si yo que sé claro bueno Suárez es la grande estrella del fútbol español ahora ¿no? en cualquier momento opaca a Messi en algún momento que juegue si todavía no ha jugado bueno pobre no puede jugar por eso todavía no ha jugado por eso se verá jugó un partido amistoso y le cayeron con todo que estaba gordo y todo le cayeron no dijeron que estaba más gordito y está más gordito si bueno pero el reposo la paella el buen cochinillo los suegros que lo deben cuidar y mimar mucho ¿esa es la mala vida que tú te das en España? no yo yo no me doy mala vida yo trato de trato de comer prudente lo único que no como es carne o como poca carne porque comprar carne de buena calidad es carísima pero debe ser carne uruguaya seguramente ¿no? es probable es española es española es una carne española en Galicia hay una carne el chuletón de buey que es una chuleta una chuleta así de este alto es espectacular pero en un restaurante vale 20 euros 25 euros 600 700 pesos claro es una locura bueno el libro La cara del mal está en todas las librerías ya se lo mostramos hay varios libros anteriores Asesinos y compañía usted veía las tapas allí está Mercedes Pinto que puede ser una película capaz bueno podría ser tu libro anterior puede ser ¿sí? ya estamos conversando con alguna gente es difícil no pero qué bueno como decía Tabaré Vázquez para mí con lo que demora la producción de una película es biológicamente difícil bueno pero sería bueno pero bueno siempre he metido con un gran rigor y profesionalismo los libros de Raúl Ronsoni que ha sido un gusto recibirte Raúl muchas gracias nos vemos el año que viene cuando vengas con un nuevo libro bajo el brazo vos sabés que me comentaste cuando veníamos cuando nos encontramos un libro por año un libro por año como Woody Allen el Woody Allen del primer uruguayo no soy el único no 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 Almudena Grande saca un libro por año hay muchos autores oh sí está muy bien y además yo les llevo una gran ventaja tengo 12 horas por día para dedicarme a escribir está muy bien entonces digo es una ventaja que no es menor es tu pasión además y además hago lo que decía un día me dijo Vargas Llosa mirá hermano dice el talento es el 20% el 80% es trabajo yo me levanto a las 8 escribo hasta las 12 paro a las 12 como descanso media hora miro el informativo arranco a las 3 de la tarde y termino a las 7 de la tarde un relojito es que no hay otra es así es rigor gracias Raúl querido gracias que pases muy bien